Buenos días. Bueno, sí, la idea es hacer una cena un poco informal, para que se arrime el socio, el no socio, y charlar un poco con la gente, integrar gente nueva, y bueno, se hará el sorteo de alguna entrada para la cancha, y la idea es hacer esta cena, si se puede, una vez al mes. Gustavo, contame, por ejemplo, con respecto a la filial, ¿cuántos socios tienen hoy? La filial hoy anda alrededor de 500 o 600 socios, activos, así que es un muy buen número, y bueno, hay mucha gente que se quiere integrar también, haciéndose socio de la filial, y bueno, bienvenidos sean todos, por ese motivo queremos organizar una cena de estas, así, una vez por mes, para tratar de que venga gente distinta, y que la que se quiere integrar, que se integre, todo bienvenido sea. Esta cena se va a realizar, ¿a qué hora? ¿Y tiene algún costo? Sí, se venden tarjetas, están vendiendo tarjetas a 350 pesos, el día viernes a las 21.30 horas. Y hablame del menú, ¿qué se va a dar? El menú, lo de siempre, la bebida, y vamos a hacer una raviolada esta vez, con un cocinero que tenemos acá, escondido, medio tapado. Así que le dejamos todo a él, al cocinero, a Gaby Paliarisi, él es el cocinero nuestro. Bueno, Gustavo, muy bien, entonces, felicitaciones. Entonces, volvemos a repetir, día, horario y lugar, especialmente la dirección, para aquellos que se quieran acercar. Sí, acá, en la filial de River, Moreno y Liniere, el día viernes, que fecha acá es 20, puede ser, día 20 a las 21.30 horas. Perfecto, Gustavo, felicitaciones y que tengan mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por, cada vez que tenemos algo por armar, por hacer, están presentes junto a nosotros.